¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, soy Eddie y hoy 15 de mayo estamos celebrando el Día de las Mamitas aquí en el Conjunto Alta Vista, de parte de su administrador para todas ustedes, con el mariachi juvenil, Primera Clase. ¡Gracias! 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 con muchísimo amor, para todas las mamitas de este conjunto, feliz día, feliz mes, con muchísimo amor, si se quieren asomar a la ventanita, para que escuchen estas bonitas canciones, o si quieren bajar acá, cerquita, esto con mucho amor para todos ustedes. Voy a confesarte, que ha sido difícil encontrar la forma de decir un texto, que por más que intento no puedo expresarlo en un ciento por ciento, que sería difícil poder explicarlo con una canción. Sería la canción más larga, que puedo alcanzar, que puedo expresarte, todo lo siento, por quinta de lágrima que hay en mis rostros, de agradecimiento, por la grande crianza que tú me has brindado, y por tu sencillez. Sería la canción más larga, donde incluso puedo emocionarte, padre, que este sentimiento, es un amor puro, que nací en mi alma, fruto de tus besos, y de tus esfuerzos, por querer brindarme, siempre lo mejor, mil gracias te doy. Se ha quedado en mi pensamiento, un bello recuerdo, de una mujer tan buena que siempre rezaba, para protegernos, repartió sus besos, repartió sus llenos, de aquellos momentos. Hoy pasan los años, ella sigue siempre, con sus sentimientos, la recuerdo tan altiva y bella, dueña de mis sueños, queriendo como a nadie toda su dulzura, y va repartiendo a sus pedacitos, que Dios le mandara, para su alegría. Hoy pasan los años, y hoy pasan los años, y ella sigue siempre, alumbrando el día. Sal, alabando el día. Alabando el día. Te bendigo, por ser buena y por ser lo más grande del mundo, amó. Sal, alabando el día. Te bendigo, porque es buena que me dio la vida, la quiero, la quiero, la quiero. Y el aplauso fuerte para las mamitas en su día en esta fecha tan especial Seguimos con bonitas canciones, invitamos a las mamitas para que se asomen a la ventana A disfrutar de esta serenata o también que vayan a acompañarnos Esto que dice con mucho amor es mi madre Yo tengo la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco ella es mi amor Y como dice Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su noblesa Es tan tierna que mi vida ilumina Solo ella está colmada de paciencia Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto le canto mis canciones Al agradecerle no me alcanzaría la vida Ella soy la que sufre si yo sufro Ella es mi hermosa Y el aplauso bien bonito para ser hermosas Si señor Yo le mando a la mujer, que quiero tanto, a la que me da su amor sin condición. Yo le mando a mi madre querida, yo le canto la canción que guardaba dentro del corazón. Madre querida querida, es tu amor tan inpenso como el amor de Dios. Por eso, Madrecita, en el día de tus santos, las estrellas del cielo brillarán en tu honor. El canto de las aves y el orgullo del viento se unirán a mi voz. Para decirte, Madre, que tu amor es tan grande como el amor de Dios. Y el aplauso fuerte que se escuche para las mamitas. Queríamos invitar a las mamitas que de pronto quieran una foto con el mariache. Ya tenemos un servicio de fotografía instantánea para que se lleven el recordatorio de la serenata. Si están interesados pueden pasar y preguntarme. Y seguimos con bonitas canciones para ustedes. Para celebrar el día de las mamitas con esto que se llama Aunque no sea macho. Y nos acompaña con las palmitas, pero bien fuerte, familia. Gracias. 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 Es tan linda, por favor, abra la puerta. ¿Qué es el sol? Una cámara. ¿Tiene una foto? ¿Tiene una foto? ¿Va a decirle que es mi reina no existida y que su cariño viene en la fe? Y su consejo es mi razón esta vida, madrecita querida. Desviéndase y quiero tirarle de besos y de flores, amar de mis amores y de mis alegrías. Necesito que llegue este mañana, yo quiero demostrarle mi amor y tu monstruos días. Y el aplauso bien fuerte a las hermanitas hermosas. Y los de baño a las papilitas. Cha, 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 cha. Que las venitas con amor, perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, oh linda madrecita mía. Y son rojos como el sol que agonizan lejanía. Corazón como el cristal, la bellosa madre mía. Cuídalos con cariño y me acompañan con las palmitas que se escuchen. Cha, cha, cha. En tu pecho, madrecita linda, te los brindo un buen amor en este gracioso día. Un gran aplauso para ustedes, que se escuchen. Queremos escuchar unas palabritas de parte del administrador. Este regalito de parte de la administración fue un mucho gusto para ustedes. No, no, un pequeño detalle para todas las mamás, que Dios las bendiga, que las cuide, que les dé muchas sabidurías. De parte de la administración quisiéramos darles más cosas, pero pues ustedes saben cómo están los tiempos ahorita. Entonces, pues no queríamos dejar pasar esta fecha tan importante. Espero les guste, espero las mamás que están en sus casas y asomen a las ventanas y puedan disfrutar de la fe de nata. Y nada, Dios las bendiga, Dios las guarde, de verdad que para todos los que somos hijos, ustedes son muy especiales y de verdad que cuando uno no quiere su mamá, ahí sí reflexiona. Entonces, para los que tienen a su mamita viva, por favor cuídenlas, bendíganlas y les dé mucho cariño. Para todos ustedes, de parte de la administración. Bueno, no olviden los hijitos, si hay hijitos por ahí le quieren regalar un fotito con el mariachi a las mamitas, pueden acercarse y preguntar. Una fotito instantánea, digital, en HD. Bueno, seguimos con canciones para nuestras mamitas hermosas. Y ahora sí, un bonito mensaje. Y este es un mes. ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte, no sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. ¿Sabes una cosa? No sé ni desde cuándo llegaste de repente, mi corazón se puso a aceptar. Y te quiero, madre hermosa, mi amor. Te quiero, madre hermosa, y te entrego en esta rosa, la vida que te pueda quedar. Gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido, gracias al cielo Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí Lo bonito que sentí cuando te conocí Sabes, sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muero Si estás lejos Sabes una cosa, sabes una cosa Fuerte el aplauso para las mamitas Un poco que quieran escuchar Bueno, si hay algo que quieran escuchar las mamitas O que les quieran dedicar ¿Algún hijito por ahí? ¿Alguna canción? Por el amor a mi madre ¿Qué dice? Para todas las mamitas y las ventanas también Fuerte abrazo Por el amor a mi madre Voy a dejar la barranca Aunque me digan tu parte A mí no me importará Mi madrecita llorando Me dice que ya no tome La vida se está acabando Y tengo que me abandone Y como dice Y adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Y adiós, todos mis amigos Adiós, mis falsos quereres Y si se aplauso bien bonito Como dice Se me destroza el corazón en mil pedazos Me sigo solo como la pluma en el aire ¿De qué me sigo ya vivo en este mundo? Si ya no tengo las caricias de mi madre Cuando yo andaba disfrutando de esas sedes Jamás pensaba que la madre es lo primero Y hoy que Dios sigue Me quito a mi pobre madre Sé que una madre no se compra con dinero Yo no cambiaba ni por mil puñados de oro Las bendiciones y el cariño de mi padre De sangre viva son las lágrimas que lloro Pero es inútil porque ya lloro tarde El aplauso bien bonito para ustedes Familia El marechiloco quiere bailar El marechiloco quiere bailar Por dos malditas Quiere bailar pero no hay parcas Quiere bailar pero no lo tenga El marechiloco quiere tomar El marechiloco quiere tomar Quiere tomar pero no hay tequila Quiere tomar pero no hay barito Esa huele Tira bien sensual ¡Ay! Dice Tú me quedas un poco Un poquitito loco Estoy alivinando Que quien sepa cuando Que si estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco Y ahora sí nos acompañan con las palmitas Pero bien fuerte todo el mundo Y aplauso en todo el mundo Porque vamos con esa patea típico lincano Y esto que suena fuerte las palmas Y así estoy celebrando Que me he vuelto un poco loco ¡Ay! 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 El aplauso bien bonito para ustedes Las mamitas Con muchísimo cariño hasta este momento A nuestro show Pero bueno estamos en Colombia ¿No? Vamos a obsequiarles la ñapita A todas nuestras mamitas Si hay alguna canción en especial Algo que quieran escuchar ¿Qué dicen por ahí? Sugerencias ¿Cuál? Mátalas dicen por ahí ¿Otra sugerencia? ¿Nadie más? ¿Ya la cantamos? ¿Cuál? 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 No, mi madre, no. ¿Serían mujeres divinas? Sí, esas se las saben todos. ¿Nos acompañan? ¡Aplausos! Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo Las botellas pidieron que cantara mis canciones Y yo de unas dos En contra de ellas De pronto que se acercó un caballero Su pelotilla pintaba algunas ganas Me dijo, le sufrí tu compadre Que no veo en mi presencia de las damas Me dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Y que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Y el aplauso para estas mujeres divinas Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado Los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando Llorando y con el alma hechía a pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se ama Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado al lado de una dama Como pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino Como dicen los hombres Que adorarlas Muchísimas gracias Fuertes aplausos para ustedes Gracias por la invitación Que las sigan pasando bien ¿Nos falta una? Uy, vea Otra nietita Dice Pero fuertes a esas palitas Que se escuchen Pero necesito cinco chicas Que se vayan preparando Para que nos acompañen a bailar Al mirar tus lindas Y al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay, ¿cómo? Chiavela Y al saber que no me quieres Y al mirar que me desprecias Yo me digo Ay, ¿todos? Chiavela Fuerte las palmitas Chia, 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 chia Un, dos, tres Mariachi Primera clase El baile del perro Que lo baile de la O Que lo baile majao Que lo baile majao Gujao, 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 gujao Cinco vomitas Que quieren ganarse una foto ¿No? ¿Niguno tiene una foto? Va tres Uno, dos, cuatro Cuatro Cada un cubo ¿Quién quiere ganarse una foto? Una foto instantánea Déjame, porfa El chiquitín Déjamelo allá, porfa Listo Ya están las cinco vomitas Ellas son las concursantes Por una foto Con el mariachi Y una noche de pasión Por la ventana Vamos a escoger El mariachi que más les guste El más lindo El del instrumento más grande Conmigo, tú conmigo Ven para acá Las demás escogiendo El mariachi Que más les guste Vamos a escoger El mariachi El mariachi Allá en Miss Aoyamao 2021 Listo Todos ya están con el mariachi Y atención Porque la que mejor baile Se va a ganar La foto con el mariachi ¿Listo? Sí señora Una foto con el mariachi ¿Usted sabe qué es una foto con él? ¿Cuántas matan Pero una foto con él? Y esto Dice así Bueno Agarrando la cinturita De su mariachi Aquí la cinturita Bien fuerte Yo veré Cómo es que lo van a mover Para ganarse esa fotito Instantana Digital Atentos Atentos Dice Un Dos Un Dos Tres Serocho Serocho Porque soy el que la clava Yo soy su carmintero Y yo soy su carmintero Ay mamá Ay mamá Voltega para el frente Porque no están bailando No las veo bailando ahí atrás De frente con su mariachi Manitos en la cintura Y baila Ruelando A cantón Preparadas Un Dos Tres Mariachi Primera clase Entre El baile del perro Que lo baile del agua Que lo baile baja Que lo baile Hom 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 El baile del perro Hom Que lo baile del agua Que lo baile baja Que lo baile Hom 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 Y en mis días y en mis noches Yo duro y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ruelando ¡Mamacita! Y en mis días y en mis noches Yo duro y me despierto Y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Vos se lo pones a la reina! ¡Ay! ¿Cómo dice? ¡Chiavelá! ¡Sí, señor! El aplauso bien bonito para los mamíos ¡Sí, señor! No se me oye, no se me oye Fuerte, fuerte el aplauso para los concursantes ¡Claro que sí! Bueno, vamos a jugar el aplausómetro Y vamos por parejas La pareja número uno La pareja número dos La pareja número tres La pareja número cuatro Y la número cinco, ¿listo? Y el aplausómetro Donde te tire más fuerte Ahí está la foto, ¿listo? Y el aplauso por la pareja Número uno ¿Ya están despiertos? Mucho frío Vamos a repetir Y el aplauso por la pareja Número uno Ok, ok Por la mamacita Número dos Están aquí tranquilos Más bien Con un to serio El aplauso para la pareja Número tres El aplauso para la número cuatro Y el aplauso para Misauyama La número cinco Bueno, esto está como Gracias a la pareja número uno A la pareja número dos Lo siento, mi amor Será nuestra oportunidad Tú y yo Para la próxima Y esto lo definimos aquí Pareja número tres Y número cuatro Misauyama también te agradezco Pareja número tres Y pareja número cuatro Ok, esto ya está claro La pareja número tres La ganadora de nuestra foto con el mariachi Y una noche de pasión con el gordito Muchas gracias a todos Por habernos escuchado Les recordamos seguirnos en nuestras redes Como mariachi juvenil primera clase Estamos a su disposición Para este mes de mayo Que le lleven serenata A todas las novedades Chao, chao Hola amigos, ¿cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachi juvenil primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, YouTube Instagram como mariachi juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como mariachi juvenil primera clase En Facebook En YouTube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi primera clase Te invita a disfrutar